En el vasto y misterioso mundo submarino, un grupo de criaturas ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Son las tortugas marinas, majestuosas viajeras de los mares. En este documental, exploraremos la fascinante vida de estas criaturas antiguas y su importancia para los ecosistemas marinos. Las tortugas marinas son reptiles marinos que han existido en la Tierra durante millones de años, sobreviviendo a cataclismos y cambios climáticos. Se cree que evolucionaron hace más de 100 millones de años, convirtiéndolas en una de las especies más antiguas que aún habitan nuestro planeta. Las tortugas se caracterizan por su caparazón, que es una estructura ósea que cubre su cuerpo. Este caparazón está formado por dos partes, el plastrón, la parte inferior, y el caparazón dorsal, la parte superior, las cuales están unidas por puentes óseos. Su piel puede variar en color y textura según la especie, pero generalmente es gruesa y escamosa. Tienen extremidades adaptadas para la vida en tierra o en agua, dependiendo de la especie. Las tortugas terrestres suelen tener extremidades robustas y uñas afiladas, mientras que las tortugas acuáticas tienen patas palmeadas para nadar. Las tortugas habitan una amplia variedad de hábitats en todo el mundo, desde regiones tropicales hasta zonas templadas y desiertos. Pueden encontrarse en ambientes terrestres, acuáticos y semiacuáticos, lo que les confiere una notable adaptabilidad. Algunas especies son estrictamente terrestres, mientras que otras pasan la mayor parte de su vida en el agua. Existen siete especies de tortugas marinas, cada una adaptada a un entorno y estilo de vida particular. Desde las ágiles tortugas verdes hasta las gigantescas tortugas laú, cada una juega un papel vital en la salud de los océanos. Esta es la tortuga gigante de Uldabre es una de las especies de tortugas más grandes y fascinantes que habitan en nuestro planeta. Esta imponente criatura es nativa del atolón de Uldabre en las Islas Eicheles, en el océano Índico. La tortuga gigante de Uldabre es una de las tortugas más grandes del mundo. Los machos pueden alcanzar longitudes de hasta 1,3 metros y pesar más de 250 kilogramos, mientras que las hembras tienden a ser un poco más pequeñas. Estas tortugas son conocidas por su increíble longevidad. Se cree que pueden vivir más de 100 años en su hábitat natural, aunque hay informes no confirmados de ejemplares que han superado los 200 años de edad. Estas tortugas son principalmente herbívoras, aunque ocasionalmente también pueden consumir carroña o pequeños invertebrados. Se alimentan de una variedad de plantas que se encuentran en su entorno, incluyendo hierbas, frutas y hojas. Muchas especies de tortugas enfrentan amenazas significativas debido a la pérdida de hábitat, la contaminación, la caza furtiva y la introducción de especies invasoras. Las crías de tortugas son presa fácil para una variedad de depredadores, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y algunos peces. Estas criaturas pequeñas y vulnerables son objetivos fáciles para animales que buscan alimento, y muchas crías no sobreviven a sus primeros días de vida debido a la depredación. En general, las crías de tortugas enfrentan una serie de desafíos desde el momento en que nacen, y sólo una pequeña fracción de ellas logra alcanzar la edad adulta. Esta alta tasa de mortalidad es parte natural del ciclo de vida de las tortugas, pero las actividades humanas pueden exacerbar estos riesgos y amenazar la supervivencia a largo plazo de muchas especies de tortugas en todo el mundo. Por lo tanto, es crucial tomar medidas de conservación para proteger estas criaturas y garantizar su supervivencia en el futuro. Las mantas. Son conocidas por su cuerpo aplanado en forma de disco, que puede alcanzar tamaños impresionantes, con una envergadura que puede superar los 9 metros en algunas especies, como la manta raya oceánica, manta virostris. Estas criaturas majestuosas se encuentran en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, desde aguas cálidas superficiales hasta profundidades considerables. Su cuerpo está altamente adaptado para la natación en el agua, siendo su forma similar a la de un platillo volador, con aletas pectorales muy grandes y extendidas a los lados. Muchas especies de mantas tienen protuberancias en la parte frontal de la cabeza, conocidas como cornamentas, que ayudan a dirigir el agua hacia la boca mientras se alimentan. Las mantas son animales filtradores, se alimentan principalmente de planton y pequeños organismos marinos que filtran del agua mientras nadan. Su coloración varía, pero a menudo tienen una parte superior oscura y una parte inferior más clara, lo que les proporciona camuflaje tanto desde arriba como desde abajo. A diferencia de las mantas, las rayas tienen una envergadura mucho más pequeña y una forma de cuerpo más alargada. A diferencia de las mantas, las rayas tienen cuerpos más alargados y aletas pectorales más pequeñas. Muchas especies de rayas tienen una cola espinosa que puede ser venenosa y utilizada en defensa contra depredadores. Las rayas se encuentran en una variedad de hábitats marinos, desde aguas costeras poco profundas hasta el fondo del océano. Al igual que las mantas, las rayas son en su mayoría carnívoras, alimentándose de una variedad de presas, incluidos peces, crustáceos y moluscos. Algunas especies de rayas son solitarias, mientras que otras pueden formar grupos grandes, especialmente durante la migración o la alimentación. Con sus vivos colores y su comportamiento único, el pez payaso es una de las especies más reconocibles y queridas del océano. Pero, ¿qué hace que este pequeño pez sea tan especial? Los peces payaso, también conocidos como peces anémona, tienen una relación simbiótica única con las anémonas de mar. Aunque estas anémonas son venenosas para la mayoría de los peces, los peces payaso han desarrollado una capa de mucosidad que los protege de las toxinas. Pero esta relación va más allá de la simple protección. Los peces payaso y las anémonas de mar dependen el uno del otro para sobrevivir. Los peces payaso se alimentan de los restos de comida y parásitos que se acumulan en las anémonas, mientras que las anémonas obtienen nutrientes de los excrementos de los peces payaso. La apariencia distintiva del pez payaso incluye un cuerpo ovalado y aplanado, con una cabeza redondeada y grandes ojos negros. Su coloración varía según la especie y puede ser naranja brillante, amarilla, roja o negra, con franjas u otras marcas en blanco o negro que le proporcionan camuflaje entre los tentáculos de la anémona. Además de su relación con las anémonas, los peces payaso son conocidos por su estructura social única. Viven en grupos jerárquicos, con un macho dominante y una hembra dominante que lideran el grupo. Cuando el macho dominante muere, la hembra dominante se transforma en un macho y el siguiente pez en la jerarquía asciende para convertirse en la nueva hembra dominante. Esta increíble capacidad de adaptación y su intrincada red de interacciones hacen que el pez payaso sea un verdadero tesoro del océano, pero lamentablemente, enfrenta numerosas amenazas. El pez beta, también conocido como luchador de siamés, es nativo de los arrozales y aguas estancadas del sudeste asiático. Su nombre científico, beta esplendens, refleja su magnífica apariencia. Lo que distingue al pez beta son sus brillantes colores y aletas llamativas. Estos peces vienen en una amplia gama de tonos, desde el rojo vibrante hasta el azul profundo, pasando por el verde esmeralda y el blanco perlado. Una de las características más fascinantes del pez beta es su comportamiento agresivo, especialmente entre los machos. En la naturaleza, los machos luchan por territorio y por el derecho a aparearse con las hembras. En cautiverio, se debe tener precaución al mantener más de un pez beta macho juntos, ya que pueden enfrentarse en violentas peleas. Es común mantenerlos en acuarios separados o divididos para evitar conflictos. Los peces beta son relativamente fáciles de cuidar, pero requieren un ambiente adecuado para prosperar. Prefieren aguas cálidas y ligeramente ácidas, así como lugares para esconderse y explorar. Los peces beta poseen un órgano especializado llamado laberinto, que les permite tomar oxígeno directamente del aire. Esto les permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno, como charcos estancados y arrozales, donde otros peces tendrían dificultades para respirar. Además de su belleza y comportamiento único, los peces beta tienen una cualidad hipnótica que los hace fascinantes de observar. Su elegancia y gracia mientras nadan a través del agua los convierten en una adición cautivadora a cualquier acuario. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de la importancia de la conservación y el respeto hacia todas las formas de vida que comparten nuestro planeta. Cada historia, cada imagen, cada detalle nos ha recordado la fragilidad y la maravilla de la naturaleza, y nos ha inspirado a protegerla y preservarla para las generaciones futuras. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, nuestros fieles seguidores, por su inquebrantable apoyo, por cada like, cada comentario y cada compartido que nos han brindado. Ustedes son el corazón de esta comunidad, y sin su entusiasmo y dedicación, nada de esto habría sido posible. Nos vemos pronto en... Mundo Fauna.